Carla Tarazona coquetea con su entrenador mientras hace ejercicios, no dejan de mirarse los ojos. Aunque Carla Tarazona ha negado rotundamente que exista algo con su entrenador Marcelo Thompson, este video los evidencia, pues Carla Tarazona no deja de mirar a los ojos a su entrenador, incluso sonríe muy coquetona. La conductora de mañana al parecer no puede con su genio y no deja de mirar a su entrenador, pues ese día entrenaron piernas e incluso ella se pone un poco nerviosa cuando tiene que hacer estos ejercicios delante de Marcelo. Carla Tarazona le guarda luto a Rafael Fernández tras divorcio, hay que esperar un tiempo prudente. Carla Tarazona se encuentra en el ojo público tras seguir siendo vinculada con su personal trainer Marcelo Thompson, y es que la conductora de televisión volvió a asegurar que solo son amigos y que no pasa nada entre ellos. En ese sentido, la presentadora de mañana asegura que no le cierra las puertas al amor, pero en este momento solo está enfocada en sus hijos y en su trabajo, pues está viviendo el luto de su separación con Rafael Fernández. Yo ya he dejado bien en claro que por lo menos de mi parte, cuando se termina una relación hay que dejar un tiempo prudente, no por un tema de luto, sino por un tema de respeto a uno mismo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.